¡Rebelio! Esta mina podría estar ocultando un secreto a Ranrock y sus seguidores. ¡Rebelio! No hay señales de Bloodbook aquí fuera. Ya debe estar adentro. ¡Rebelio! ¡Mira el tamaño de esta mina! ¡Lodgok! ¿Dónde está...? ¡Algo no va bien! Este lugar está lleno de seguidores de Ranrock. Tengo que permanecer alerta. ¡Dispindo! ¡Elizio! ¡Te llegó el cansancio! ¡Bombarda! ¡Descendo! ¡Deja de vanirme! ¡Glaesium! ¡No descansaré! ¡Bombarda! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡No descansaré! Con este vagón podría adentrarme a la mina. Esto es como Gringotts, pero estoy en el asiento del conductor esta vez. Algo no va bien. ¿Qué tan profundo me llevará esto? No, 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 no. ¡Rebelio! ¡Incendio! Me pregunto hacia dónde llevan estas cañerías. ¡Rebelio! 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 ¿Podrías reunirte conmigo en el gran comedor? Estoy pasando por un momento difícil y necesito contar con alguien. ¿Cuánto tiempo? Oye, 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 oye. ¡Oye! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arresto un momento! ¡Defirlo! ¡Rebelio! No, 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 no. ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Akio! ¡Arresto momento! ¡Rebelio! ¡Gracias! 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 ¡Oh! 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 ¡Rebelio! ¡Adiós! ¡Adiós! Es mi barra. Rampo que está aquí. Solo espero que el otro no se cruce con él. ¡Bombarda! ¡Takio! ¿Y cuándo vas a rendirte? ¡Adiós! ¡Vamos! No entiendo que fuera del camino a conservar. ¡Bombarda! ¡No, no! ¡Expelirlo! ¡Qué actuación tan patética! ¡Expelirlo! ¡Alguien menos de mi bombarda! ¡Bombarda! ¡No vas a la retadera del venido! ¡Esta es la bóveda más profunda! ¡Descendo! ¡Bombarda! ¡No creo que... ¡¿Quién te metes?! ¡Bombarda! ¡No! ¡Descendo! ¡Ya! ¡Ya haré parar! ¡Desintétalo de nuevo! ¡Descendo! ¡Bombarda! ¡No! 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 ¡Ya es suficiente! ¡Bombarda! ¡Descansaré! ¡No! 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 Tienes un seguidor menos, Ranro. ¡Rebelio! ¡Y vos decís! ¡No! ¡Bombarda! ¡Bueno! ¡BNão! Letra! ¡Buscrite! ¡恭 gitesse! ¡ técnico! ¡Terní, tra 아무것도 comprida! ¡No! ¡Cantar! Incendio debería de ser suficiente para encender estas llamas. ¡Incendio! ¡Rebelio! Espero poder encontrar a Rannrock antes que a Lodwook. ¡Rebelio! ¡Completaron otra perforadora! ¡El mundo mágico se desmoronará! Puedo terminar esto ahora mismo. Tengo que destruir la perforadora y detener a los seguidores de Rannrock. ¡Cosé, Jesús! ¡Cosé, Jesús! ¡Bombarda! ¡Te arresto, Momento! ¡Me dirás que no eres tú! ¡Siento que ni siquiera lo estás inventando! ¡Te canso! ¡Te canso! ¡Bombarda! ¡Gladew! 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 ¡Venme luchando desde hace que nací! ¿Cómo se te da esto muy bien, verdad? ¡Bombarme! ¡Te haré pagar! ¡Gladew! ¡No descansar! ¡Basta! ¡Gladew! ¡Eres como un clavado bajo mis bombardas! ¡Suscríbete al sueño!! ¡Suscríbete a la calle! ¡Jめ rushing! ¡Bombarme! ¡No hacen servicio. ¡Práque! ¡Vamos! ¡Gladew! Descendo Distinto Placen ¿No enseñan nada sobre duelo? ¿No enseñan nada sobre duelo? ¿No enseñan nada sobre duelo? Difícil Fácil Parece que no tienes mucho entusiasmo ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¡Bombarda! ¡Blazer! ¡Oh! ¡Otra vez no iba a parar! ¡No descansa! ¡Otra vez! ¡Maldiado! ¡No! ¡Blenchu! ¡Glenchu! ¡Bombarda! ¡Difilo! ¡Bombarda! ¡Difilo! 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 ¡Glenchu! ¡Bombarda! ¡Bombarda! ¡Difilo! ¡Difilo! ¡Bombarda! Tómate un descanso, Grandulón. ¡Rebelio! ¡Difilo! Tengo que encontrar la forma de detener esa perforadora. ¡Rebelio! ¡Difilo! ¡Bombarda! ¡Difilo! ¡Bombarda! ¡Difilo! 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 ¡Qué desgracia! ¡No importa! ¡Construiremos otra! ¡Encontré a este merodeando afuera! ¿Lodgok? ¿Viniste a hacer las bases, hermanito? ¡Vine a detener esto! ¿Qué es esto que me trajiste? ¡No puede ser! ¡Todo este tiempo! ¡Lo sabías! ¡Sabías dónde estaba! ¡No! ¡No! ¿Estás bien? Nunca te entenderé, Lodgok. Eres tan ingenuo. Esa bruja no te consideraba su igual. Ella, al igual que todos los magos, solo buscaba cómo aprovecharse de ti. Te equivocas, Ranruk. Los jóvenes son especialmente mentirosos. Les enseñan a ocultar su asco hacia nosotros mientras nos explotan. Es impresionante que nuestros ancestros confiaran unos en otros. Todo este tiempo, buscando el último depósito por todas partes. Buscando en vano el último diario de Blackboard. Perdí mi tiempo siguiendo a una cría. Y mi hermanito, todo el tiempo supo dónde estaba. Así que, ¡ya no te necesito! ¡No los necesito a ninguno de ustedes! Te lo traía a ti. ¡Eres una amenaza para nuestra raza! ¡No! ¡Affada, Kitafra! Pobre Lodgok. Muerto a manos de su hermano. No me sorprende que se esforzara en razonar con él. Ahora a salir de este maldito lugar. Le enviaron un mensaje a Figg para que nos reunamos en la cámara de los mapas. Él y los guardianes tienen que saber que Ranrock tiene el diario y que sabe dónde está el último depósito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rebelio! ¡Pociones es difícil y encantamientos no es ameno! ¡Nada tan ingenioso como jugar con fuego! ¡Incendio! ¡Rebelio! ¡Lumus! 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 ¡Cuatrocientos años! ¡Hace cuatrocientos años que oigo lo mismo y ya estoy cansada! ¡Ya no puedo seguir conmigo! ¡Rebelio! ¡Lumus! 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 Hoy trataremos un acontecimiento realmente emocionante La revuelta de los duendes de 1752 con sus desgracias y triunfos Pero más concretamente abordaremos el efecto devastador que tuvo en la industria textil mágica En realidad, sí sabemos la cantidad 632 Pero la historia ocurre fuera de las clases Y miren, es hora de mi paseo diario Casi se puede aprender por osmosis la historia que fluye por Hogwarts Creo que el profesor quiere que lo sigamos Y ahora, un paseíto hasta el vestíbulo del campanario ¡Rebelio! Se acabó de construir a finales de la Alta Edad Media Junto con el resto del castillo El vestíbulo y los campanarios A loco Mora Aquí Me alegra verle de nuevo ¿Se recuperó de ese desagradable ataque de viruela de trajón? Yo, ah, no era yo, profesor Soy nuevo aquí Lo es Pues bien, le damos la bienvenida Sin duda Está esperando con ansias mi análisis de varios consejos de magos Códigos Estatutos Y por supuesto Rebeliones de los duendes No todos los duendes son rebeldes Algunos incursionan en la política de los magos Como Ergit el Feo Otros son talentosos artesanos Como Braggbor El Fanfarrón Dijo Braggbor Lo he oído antes Lodgob dijo que era un ancestro de Ranrock Fue bien conocido por su metalurgia Me imagino que gran parte del hierro y de la plata que forjó Sobrevivieron hasta la actualidad ¿En qué estábamos? Ah, claro Volvamos al tema de nuestra clase de hoy Grimald Weft Otra importante figura histórica Está muy cerca Quienes estén interesados lo encontrarán en el vestíbulo del campanario Recomiendo a todos los alumnos que se presenten a este héroe de Hogwarts Grimald Weft realizó algunos de los actos más importantes de la revuelta de los duendes de 1752 Como coser botones de abrigos de magos Rebelio A ver, Grimald Weft Me encantan las historias antiguas Seguro que está por aquí ¡Rebelio! Estos pedazos de escoba son todo lo que queda de una bruja llamada Selene Warnaby Se dice que estaba demostrándose La aparición lunar experimental Nunca se le volvió a ver Tal vez tuvo éxito Supongo que nunca lo sabremos Sears Caggle Thor Plane Provejo El rol de montaña al juego de la silla ¿Quieres adivinar quién ganó? ¡Rebelio! Este es un retrato centenario de Pan Vuitton El cazarratón es temerario y devoto La gente siempre ha amado a sus mascotas Eso me parece reconfortante Lo que daría por estar de vuelta sobre una escoba ¡Rebelio! ¡Rebelio! Siempre puedes contar con Vince Para volver aburrido hasta lo más interesante ¿Cómo es esperar? Jaguars no tienen... Abandonar la clase para deambular por los pasillos Va acorde con la enseñanza del profesor Vince La historia de Ouagadou es... ¡Rebelio! Un poco diferente a la de Jaguars Por decirlo Hogwarts es inmune al paso inexorable del tiempo Quizá por eso lo admiro tanto Te vas ahora ¡Rebelio! ¡Ah, sí! Encontró a Grimbald Weft Sí Disfruté bastante buscándolo La emoción de la búsqueda académica Conozco muy bien la sensación Ahora, volvamos a prestar atención a la simpatía Y el buen carácter de Sir Af Bueno También está cerca A ver qué puede aprender de él para su próxima tarea Un séquito de leales caballeros Protege el campanario ¡Rebelio! Pero simbólicamente Debo aclarar que se trata de estatuas Entre sus filas Los alumnos que tengan buena vista Distinguirán la figura de Sir Af Puddle Del semblante alegre No ganó su fama por vencer en combates a muerte O aniquilar dragones al milagros Si repruebas historia de la magia Te condenas a repetirla La... La clase no la historia Rebele y afectuoso Así a las ciencias de viejos amigos Y recién llegados por igual Ánimo a todos En especial a los nuevos alumnos A que vayan a conocer a la estatua que saluda Los alumnos se quejan de que hay... Profesor Vince Encontré la estatua de Sir Af Puddle Ah, buen trabajo Por desgracia La amabilidad de Sir Af Puddle Fue su perdición Murió de forma instantánea Al intentar ser amigo de un vacilisco No siempre es buena idea Hacer contacto visual Era tan querido Que incluso algunos duendes Lamentaron su pérdida Claro que eso no le pareció bien Al resto de los duendes Muchos de ellos No mantendrían el duelo Por la pérdida de un mago Es una lástima que duendes y magos No puedan llevarse bien Es verdad Pero imagínelo aburridas que serían mis clases Sin las rebeliones de los duendes Por discutir La historia tiende a repetirse Es una serie de patrones Un pensamiento tanto reconfortante como desconcertante Cualquiera con sabiduría como usted aprenderá de ello Dicen que la historia la escriben quienes hacen sus deberes O eso me gusta decir a mí Parece que no toca un hijo nuevo Como bien Que gusta la quinta